Cuando estoy así, cansado Y mi corazón desmaya cada día Cuando busco hermanos que me apoyen Y no encuentro a nadie que me ayude Ahí es cuando Cristo está más cerca Ahí es cuando se siente el poder de Dios Nunca, nunca me ha dejado Nunca me ha desamparado Menos cuando estoy en prueba Menos en mi soledad Nunca, nunca me ha dejado Nunca me ha desamparado Menos cuando estoy en prueba Menos en mi soledad Cuando estoy así, llorando Y parece que no dejo de llorar Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán Porque ellos recibirán consolación Nunca, nunca me ha dejado Nunca me ha desamparado Menos cuando estoy en prueba Menos en mi soledad Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca me ha desamparado Menos cuando estoy en prueba Menos en mi soledad Cuando estoy así, cansado Y mi corazón desmayado Y mi corazón desmaya Cada día Cuando busco hermanos Que me apoyen Y no encuentro a nadie Que me ayude Ahí es cuando Cristo está más cerca Ahí es cuando se siente El poder de Dios Nunca, nunca me ha dejado Nunca me ha desamparado Menos cuando estoy en prueba Menos en mi soledad Nunca, nunca me ha dejado Nunca me ha desamparado